Aquí me ha hecho mucha gracia, sinceramente, me voy a colocar en un sitio adecuado. Aquí me hace mucha gracia porque, como podéis comparar, él está mencionando a Borja Escalona. Y si no os acordáis, esto va a ser una forma de... el retorno, ¿no? Esto viene siendo el retorno de la vida. Tú cuando dices algo, pues todo tiene una vuelta, ¿no? Tú cuando haces una acción, tiene una repercusión y, por lo tanto, una reacción por la otra parte. Vale, Borja Escalona, si bien recordáis, estuvo en Twitch y se dedicaba a pasarse por los canales del resto para decir que su contenido, pues, era basura y cosas así. Y, casualmente, 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 yo no voy a decir nada, pero vosotros podéis entenderlo como queráis. Esta persona que está quejándose, o que siempre se pasa todo el día quejándose, hace exactamente lo mismo. Esta basura, esta basura está todo el mundo en contra de él, porque es como tiene que ser. ¿Veis? Todos contra él. ¿Veis? Esto está bien. Como ya dije otra vez, primero lo hacen por esto, ¿vale? Porque son visitas gratis y hay dinero gratis, y es un vídeo gratis, ¿vale? Y luego, por supuesto, denunciarle. Me parece bien. Vale. Como bien estamos escuchando y estamos pudiendo comprobar, él, en el contexto en el que nos está mencionando, es que este tipo de gente es basura, ¿no? Como, por ejemplo, pues, esta persona a la que está mostrando de fondo. Y está diciendo que lo que esa persona hace, pues, es totalmente, está totalmente, digamos, validado. El hecho de generar hate hacia esa persona, y por lo tanto, que se denuncie para que así se tomen soluciones y medidas. ¿Ok? ¿Vale? Me parece bien que la gente se una aquí. Pues esto es basura. ¿Vale? Esto es basura. Entonces, la basura hay que denunciarla. Hay que intentar que no esté. ¿Me explico? Vale. Evidentemente, no comparo a ese con este. No lo comparo. Vale. O sea, bueno, ahí ya fuera de lo que viene siendo la opinión de él, ¿no? Eso es basura. Está bien que la gente se una para tomar una solución y denunciarlo. Entonces, claro, tú estás criticando a Borja Escalona por, obviamente, todo lo que ha hecho. Pero su origen, te vuelvo a repetir, vino siendo en Twitch, en donde se pasaba por canales de otros, diciendo que eran una basura. Hasta que al final le banearon de Twitch. Y, obviamente, cuando te banean permanentemente, te prohíben absolutamente aparecer en la plataforma. Nos estás diciendo que te parece bien, que la gente se una y que denuncie a ese tipo de personas para que así se busque una solución. Oye, ¿cómo eres tan tonto y tratas a la gente como sus normales? Porque es lo que yo pienso. ¿Vale? Mi pregunta es, ¿qué gano con esto? ¿Eh? ¿Qué gano con esto? Pues yo hago así, hago así, borro y digo, Agustín, encantado, basura, pum. Y, justamente, tenemos el mismo claro ejemplo en donde podemos encontrar a una persona que se está pasando por otros canales. Y, últimamente, ya sabéis cómo va él, ¿no? Que va a fuego, le da igual quién sea uno, quién sea el otro. Y, dentro de su streaming, dice que Agustín Unaplay, el contenido que hace es basura. Porque este basura lo acaba de mencionar ahora mismo el contenido de Agustín Unaplay. Entonces, según las palabras de Humero, ahora la gente de Agustín Unaplay o la comunidad hispanohablante debería unirse para denunciar este tipo de acciones, ¿verdad? Según he entendido yo. Porque lo acabas de mencionar hace nada, querido Humero. Entonces, yo esto lo voy a dejar en el aire. Que cada uno tome las medidas que quiera tomar. Pero me parece que ya estamos rozando la raya final. ¿Vale? O sea, esto no puede ser de que vayas a poner ejemplos con canales de otras personas. Y, sobre todo, con canales tan grandes que a ti te pueden caer mejor o peor. Pero eso será decisión tuya y no hace falta que compartas con el resto. Porque se supone que están en tu stream. Tienen que disfrutar de tu contenido. En cuanto tú ya empiezas a ir al contenido del resto manchándolo y menospreciándolo, infravalorándolo, insultándolo... Ahí estás entrando en zona pantanosa. Normales. Porque es lo que yo pienso. ¿Vale? Mi pregunta es... ¿Qué gano con esto? ¿Eh? ¿Qué gano con esto? Pues yo hago así. Hago así. Borro. Y digo, Agustín, encantado. Basura. ¡Pum! No me interesa. No me interesa a mí. Entonces yo digo, Agustín, tranquilo. Sí, pero ahí queda dicho que es una basura. Ahí eso queda de grato. ¿No? ¿Vale? No le molesto. ¿Vale? Luego yo en mi canal tengo mi opinión. Delta Ford este. ¿Quién coño es? No sé quién coño es. A ver. ¡Pum! Venga. Freddy ahí. Claro que va contra el reglamento, Aro. Claro que va contra el reglamento. Y como él bien nos acaba de mencionar, si esa persona era basura y le parece correcto que la gente se una para denunciar, ahora que se tenga las consecuencias con lo que acaba de hacer. Cada uno hará lo que crea conveniente. Pero lo que está haciendo, obviamente, esto ya se está yendo de padre. Yo creo que aquí, Homero, lo que está es queriendo, obviamente, generar polémica, generar salseo. Ya le da igual si es pequeño o como si es grande. Y así de esta manera él consigue ganar más espectadores para que la gente vaya a visualizar más su espectáculo y así él beneficiarse de ello. Ya sabéis que es una persona que lo tiene todo muy calculado y que esta ha sido una fórmula que ha llevado intentando hacer desde hace mucho tiempo. Incluso con Reudi, ¿no? Ya sabéis que todas las polémicas que ha habido en el pasado con Reu, ya de hoy, pues claro, ya tachadísimo totalmente del canal de Reu. O sea, no se puede poner ni un emoticono suyo. Y viceversa, digamos, ¿no? Aunque él siempre que sea por interés, pues tirará para adelante con ello. Entonces ahora, como parece que por esa parte no funcionó, que parece que por la otra parte sí que está funcionando, pues bueno, ahora esto es un poco lo que nos podemos encontrar tan pronto está insultando a Agustín Unaplay, como que tan pronto está insultando a quien sea. Es que ya da igual totalmente. Básicamente él quiere excusarse de que cuando van a su canal, que a él le pongan cosas en plan, tienes envidia a cien fuegos, ¿no? Porque se pasa ocho o nueve horas reaccionando a cien fuegos. Él dice, vale, si ese es tu comentario, no hace falta que vengas a mi canal, no hace falta que me lo mandes, automáticamente quitas mi contenido y si no te gusta te marchas. Volvemos a lo mismo. Si eso no está bien visto, a la gente no le gusta, podemos hacer lo mismo que ha indicado antes Humero, ¿no? Nos unimos, denunciamos y ya está. Y Twitch que busca una solución y medidas ante esto. Lo que no puede ser es que haya una persona dentro de esta comunidad la cual se esté dedicando a tirar auténtico hate, ¿vale? Porque una cosa es hacer salseo del sano y otra cosa ya es ir a un canal y desde la perspectiva tuya decir que eso es basura, que el contenido que está haciendo lo hace para tontos y cosas así, ¿sabes? O sea, yo creo que ya se está empezando a ir de madre. Esto ya se está empezando a ir demasiado lejos de lo que viene siendo lo que está a nuestro alcance como creadores de contenido. Entonces, obviamente, como él indicaba antes, habrá que tomar medidas y soluciones ante esto. Esto no puede quedarse así, no puede seguir cediéndose, ¿no? No que pase como lo que pasó con Borja Escalona, el ejemplo de antes. Que eso continuase. Porque Borja Escalona hasta que le banearon en Twitch pasó tiempo. De hecho, por mi canal se pasó, estuvo insultándonos y tal y no pasó nada, se denunció. Pero, oye, con el tiempo al final esas denuncias fueron recogidas y obviamente le banearon de la plataforma definitivamente, él no puede aparecer ni siquiera en Twitch. Yo no sé qué es lo que espera tener Humero, pero si ese es el futuro que quiere no volver a aparecer en Twitch, va por el camino correcto, que siga haciendo este tipo de cosas y ya está. Al final lo conseguirá, no tiene más. Ahí está, venga, venga, a ver. Se mete en el canal de Delta Force, ¿vale? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Eso es. Eso es. Un avaso. Un avaso bueno, increíble, tío. Le está vacilando. Obviamente esto es vacileo puro y duro porque está imitando a alguien que ni siquiera conoce y se está riendo de él. ¿Sabes? Por ejemplo, este papo, pues no me interesa. Entonces, ¿qué hago? Le escribo. ¿Eh? Y le escribo cosas, ¿no? ¿Eh? Pues no, chico. Pues este chico tiene aquí, tiene su gente, enhorabuena y a tomar por culo y ya está. Es que no hace falta hacer esto. O sea, si tú tienes esa opinión tuya, te la guardas para ti y no lo hagas. Eres un creador de contenido. Estás al final haciendo una exposición. Eres una de las personas que está teniendo bastante repercusión. Tienes dos... O sea, eres el cuarto de España, ¿no? En este momento. Y estás insultando a los dos que están por encima tuya. ¿Sabes? Y yo no voy a ir a molestarle. ¡Pum! ¿Eh? Ahí está. ¿Eh? La pongo aquí. ¡Eh! Mira, por ser mujer, tienes un montón de gente. Porque tienes cote. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? La pongo y le digo, ¿qué? ¿Las tetas bien? ¿No? Pues no. ¿Vale? Primero, porque no lo pienso. Y segundo, porque eso no puede ser así. Es que esto es totalmente innecesario, tío. O sea, de verdad. Es que es totalmente innecesario. Es que es totalmente innecesario. Estamos pasando, ¿vale? Para que entendáis. Estamos pasando por unas fases totalmente diferentes. Se supone que Humero viene siendo la persona defensora. El defensor de pleitos pobres, ¿no? Un defensor que nadie ha pedido. En donde cuestiona lo que es la jugabilidad de Cienfuegos. Porque a él no le parece que sea correcta. Desinforma y hace todas las cosas que él dice. Y estamos pasando de algo que se supone que se tiene que quedar. En esa cúpula chiquitita, ¿vale? Y no tiene que salir de ahí. Y si quiere tomar acciones, que las tome Cienfuegos. Porque al final está dirigiéndose únicamente a él, en teoría. Y estamos viendo que está pasando de eso a insultar a la gente que está por encima de él. Que está en directo a la vez que él. Infravalorando todo lo que están haciendo. O sea, ni siquiera un reconocimiento, ¿no? Basura. Al final, todo es basura. O sea, yo creo que esto ya se ha pasado de raya, gente. O sea, yo creo que esto ya no tiene ningún sentido. Ahí ya te estás confundiendo, Homero, tío. Se te está yendo. Ya no estás cumpliendo con los derechos ni términos de la plataforma. Ya me caso que esto, si la gente decide hacerlo. Porque al final eres tú, ¿no? El que nos estaban mencionando antes de que ese tipo de persona es denunciable. Si todo el mundo se dedica a denunciarte por esto que estás haciendo, al final puede haber problemas, ¿eh? A mi caso que puede haber problemas bastante gordos. Porque ya no es solo la reacción a Cienfuegos, ¿ok? Ni el insulto a Agustín en Aplay, ni el insulto al resto de creadores de contenido. Hay más, obviamente. Hay más fragmentos de este directo en donde suelta sus florecitas. Porque, claro, él está haciendo de justiciero. Y es el justiciero de Cienfuegos. Pero y de 40 más, si le interesan. Si no, pues no. Claro. ¿Qué me estás contando? ¿Y ninguna crítica hacia acá o hacia mí? Claro, y ahora se queja de que... Oye, ¿cómo le vamos a criticar a Homero? Si él es un salvador para nosotros. Si nos está haciendo un favor, gente. Está denunciando el estilo de juego de Cienfuegos. Ya ves tú. Está claro, ¿no? Y siempre les hacen la misma pregunta. ¿Sabes? Todos siempre son iguales. En YouTube. ¿Tienes envidia de Cienfuegos? Digo, ¿tienes algo que comentar del vídeo? Jamás vuelven a comentar. Jamás vuelven a comentar. Porque son así. Son basura. Vienen, sueltan la mierda y se van. Y se creen con el derecho de que... Como tienes un canal, se creen con el derecho de que pueden comentar lo que les haga de los cojones. Y mi pregunta es la siguiente. Sura, Manolo o Fulaneto, si no os gusto, me parece perfecto, pero tu opinión me importa una puta mierda. Vale. Una cosa es hacerlo con humor y otra cosa es hacerlo con este tipo de intención, ¿vale? Que no es de humor ni de lejos. Como podéis contemplar. ¿Vale? Y más cuando tu opinión no está bien fundamentada. Eso es lo que me molesta. Y encima, quedo como el malo. Es que yo... O sea, no sé en qué realidad paralela alterna está la cabeza de un mero, pero... ¿Tú eres consciente de lo que estás haciendo? O sea... Es que te da igual. No tiene frenos, tío. Es un tren sin frenos. Es un tren sin frenos. Y hay que ponerlos, gente. Pues quedaré como el malo. Pero ¿por qué tengo que aguantar tu puta mierda? ¿Vale? A este chico le he dicho ya en cuatro ocasiones que vamos a hablar, vamos a debatir, vamos a hacer... Como cuando hablaste conmigo, ¿no? Tú no te preocupes. Tú no te preocupes, campeón. Y se caga por las patas abajo. Ya está, denigrando a la persona. Luego tiene a su cuadrilla, el señor Bugi, el señor Otaku, que son dos retrasados mentales. Muchas gracias, más motivos para denunciarte. Vale, con gente con problemas. Y me han hecho 400... Porque, por cierto, gente con problemas. Gente con problemas. Se está refiriendo, por lo de subnormales, por gente con problemas psicológicos. Otro apartado que viene en Twitch que es denunciable. Tú sigue dándome motivos. Que yo voy a tirar por mi lado. Luego la gente, el público, si quiere denunciarte, será su decisión. Pero por lo menos los creadores de contenido en este caso sí que nos vamos a unir para algo. Hazme caso. Vídeos ya hablan de mí. Señora Asuna, ¿vas allí a comentar algo? ¿Dices algo? ¿O eso está todo perfecto? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué hablamos? ¿Por qué? Porque cada 15 días cojo y le retrato todas sus mentiras, todas sus manipulaciones y le desmonto que no es nada bueno, que es malísimo y que vende humo. Pero es que es su contenido, tío. O sea, cada uno hace el contenido que quiere. Que tenga mayor o menos repercusión, eso se lo ha ganado él. ¿Sabes? O sea, yo puedo decir en mi stream que soy el mejor del mundo y va a ser una puta risa porque no lo voy a ser. Pero es mi contenido. No puede, no hay nadie que tenga el derecho para venir y hacerme 12 horas y 12 horas y 12 horas de exponiendo porque se considere un héroe. Cuando en verdad está haciendo de villano. Eso es para... Eso soy... Yo soy malo. Claro, ¿y el villano qué va a decirte? Que no es villano, por supuesto. Ahí está. Luego le dice que él altera el cerebro de la gente, le manipula y luego está aquí el claro ejemplo, ¿sabes? ¿Y él? Pero es que él está haciendo su contenido, tío. Él hace su contenido. Tú tendrás que hacer el tuyo, ¿sabes? Bueno, ¿no? O sea, que entonces si yo mañana hago un contenido y empiezo a quedar pena... A ver, chicos, mira. Joder, que tengo que pagar facturas, tío. ¿Sabes? Que es que... Mi mujer, tal, hay que ayudar a mis hijos, tal. Vale. Que qué, dame dinero, por favor. Tal, no sé cuánto, ¿sabes? Pues no. Y he tenido cosas jodidas, sí. Y yo estoy muy agradecido. Pero eso es un problema mío y mi mujer. ¿Vale? Que yo no esté trabajando es una decisión nuestra. Y nadie, nadie, tiene ningún derecho a cuestionarnos nada. ¿Quién coño sois vosotros? ¿Veis cómo lleva las cosas por donde a él le interesa? O sea, estamos hablando de que es un personaje, cien fuegos, el cual pues hace las cosas como les sale de los cojones, que al final pues ya sabemos lo que hay. Y el otro se supone que es un personaje que es como el justiciero. Pero el justiciero se sale de la parte de la justicia para llevárselo a la parte de la realidad e intentar moldear a la gente para que no sigan al otro y le sigan a él, ¿sabes? O sea, es surrealista esto, de verdad, tío. Es que es surrealista. Luego aparte, pues eso, insultar ahí de gratis, ¿no? Los subnormales, que tienen problemas. Y espérate que todavía viene más. Que es que esto no se queda corto, ¿sabes? Para cuestionar a la gente. ¿Qué cojones sois? ¿Eh? ¿Qué cojones sois vosotros? Lo que sois es una panda es reventaos, ¿vale? Que tenéis una vida muy triste, sois personas con problemas en vuestras vidas, y vuestra manera de solucionar vuestras historias es ir a los demás y contarle tu película. Con los cambios que tienes ahora en DVD, ¿me recomiendas darle otra oportunidad? Yo, Jaime Vicente, y a todos los del chat, y a todos los que estéis aquí, si queréis jugar al juego, jugarlo, porque yo no soy tu padre, ni tu madre, ni te voy a decir qué tal, ¿vale? Pero sí te lo voy a decir. Este juego es auténtica basura. Y cada vez va... El juego es auténtica basura. Una persona de 2016, la cual no ha evolucionado nada en el videojuego, como hemos podido comprobar. Tú pones un vídeo antiguo suyo, te pones un vídeo de ahora, es lo mismo, exactamente igual. A peor. Por gente como este, y supervivientes que solo quieren reparar motores. O sea, sé, él en ambos lados. Ese tipo de actitud va a matar al juego tarde o temprano. ¿Vale? Y yo defiendo el juego. Y voy en contra de esto, porque esto hace mucho daño. No solo él. Todos los ruseros, todas las primarias estas que van en Tandepros y tal, ¿vale? Todos los de torneos, esos tengan que ir a otro sitio, ¿sabes? A jugar de verdad, en otras cosas que tal. Otro sitio me refiero a de torneos, no vayan públicas. Bueno, acaba de decir que todos los que juegan a DVD, básicamente, sobramos. O sea, no sé. Yo no sé en qué saco quiere quedarse él dentro del juego, ¿sabes? Pero básicamente todos sobramos. Pero, como hemos podido comprobar hace un momento, hay una... Te recomiendo ver este tipo de cosas, ¿sabes? Porque, bueno, incluso hay gente que ya... O sea, ya están saliendo oficiales. Lo que vienen siendo, pues, parodias de risa. En donde la peña se habla del tuneleo, ¿no? Oh, es que me han tuneleado, tío. Por favor, venga, a ver, chicos, venid. Mirad. Pues es que el asesino me ha tuneleado, porque ha sido mi segundo cuelgue. Y otra vez venía detrás de mí. ¿Es cierto o no es cierto? Ah, y encima tenía a Noe. Pues venga, nos vamos de la partida. En serio, tío. En serio. Una persona que lleva de 2016 y está diciendo esto. Es que no me lo puedo creer, tío. A mí personalmente me parece una puta basura el juego. Pero si a ti te apetece jugarlo, Jaime Vicente, yo no te voy a decir que no juegues. Pero yo no jugaría. Si te desenganchas de esto, desenganchate. ¡Hostia, que no hay! Vale, no, esto es... Esto fue cuando estaba... Bueno, de igual. Esto fue cuando estaba... Bueno, de igual. ¿Vale? Una cosa para mi moderador. Que te caiga, gordo de mierda. ¿Vale? Bueno. La cuestión. ¿Vale? Arregle dos cosas en directo. ¿Vale? Una cosa... En el directo en el que me invitó a mí a hablar, ¿vale? Por el cual está denunciado, por supuesto, por el comportamiento. Para mi moderadora, Anaís, de una persona que se pasaba por aquí y tenía que haber sido baneada antes por una serie de cosas. Y lo dije. Y ya lo he dicho. Estás en manos de Anaís. Si te disculpas, si Anaís quiere qué tal, yo te quito el veto. Pero mientras tanto, estás vetado. ¿Vale? Y luego, cogí al señor Otaku. El Otaku Fanchite. ¿Vale? Ese que va con los músculos así, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? Ahí, ¿sabes? Que va ahí, pues eso, ¿no? ¿Eh? Esto es denunciable, por supuesto. Pues se está metiendo con mi imagen. Y le traje en directo y le traje al Discord. Y le dije que me dijese lo que fuese en mi cara. Lo que pensase. Me da igual lo que fuese. Que no le iba a dar tal. Y dijo sus cosas. Bueno, al principio no quería entrar. Y dijo lo que tuviese que decir. Y luego se lo dije yo. Y ahí tenéis la respuesta así como trató y como hizo y como tal. Ahí lo tenéis todo. ¿Vale? Y luego... Yo, a lo mejor, a lo mejor es que no nos hemos dado cuenta. O no se ha dado cuenta él, pero... Toda la comunidad se ha quedado flipando el trato que me dio. Que a lo mejor él se piensa que lo hizo bien y todo, ¿sabes? Yo qué sé. Pero oye, denunciado está. O coge y al ratito... ¡Bugui, Bugui, tenemos que hablar! No veas lo que ha pasado, ya tenemos vídeo para esta noche. ¿Eh? Eso está bien, ¿eh? ¿Eh? Pues claro. Si no te metes con nosotros, nosotros no tenemos nada que decir de ti. Sí que es así. Al final, nosotros generamos salseo. Hacemos nuestro contenido bien. Hacemos nuestro contenido. Y si no hay cosas como las que tú proporcionas, pues no tenemos que hablar de ellas. Y seguimos avanzando con nuestro puñetero tema del mundial y con las cosas que a nosotros realmente nos interesan. Lo que pasa es que como a ti te gusta estar en el ojo del huracán, cueste lo que cueste y sea como sea, no te preocupes que lo vas a estar. Luego ya veremos qué ocurre. Eso, eso de puta madre, ¿eh? El Bugui y el otaku. ¿Vale? Y nada más, mira que hay YouTube. El señor Caladura, porque es un Caladura. ¿Vale? No por mí, que le voy a explicar por qué. Nosotros tenemos aquí un montón de streamers. ¿Vale? Bueno, nosotros aparte de criticar a este chico, bueno, de criticarle, que la gente vea lo que es. Nosotros también tenemos buen contenido, ¿eh? Muy buen contenido tenemos aquí. Ay, Dios, tío. De verdad, es que yo no sé en qué caverna vive, te lo juro. O sea, aparte, nosotros tenemos muy buen contenido. O sea, yo sinceramente esto lo interpreto como que tiene a los streamers en una especie de como de jaula. Y cuando él quiere contenido, les dice, tú, haz streaming. Y así tiene contenido de ese streamer, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí, Alizomen, el mejor streamer veterinario que hay. De Aplay, Octarva. Hay Toritas Español. Kokumuk es una coneja. Tenemos Mind. Tenemos un montón de jugadores. Cosas muy interesantes que los suscriptores... Tú no tienes ese contenido, macho. Ese contenido lo hacen esos chavales para que les vayan a ver a ellos. ¿Vale? Tú, si quieres, podrás ir a verlos a ellos y apoyarlos a ellos. Pero tú no tienes ese contenido, campeón. ¿De qué va, tío? Tengo este contenido, ¿sabes? Tengo este contenido. Toma, te enseño esto cuando me sale a mí de los huevos. ¿Qué dices, tío? Pues el señor Otaku, ¿vale? Se esconde aquí por las sombras, ¿vale? Aquí por las sombras. Y vio a Seth, que es un pelopolla. Que, en mi opinión, hace unos mi-game muy buenos. Pero en públicas y con gente de cierto nivel. Pero mola mucho verlo. Porque es difícil. ¿Y qué hizo? El mejor mi-game de tal, no sé cuánto que tal. Y se hizo su propio vídeo. Me parece bien. A mí no me nombres. No me importa. No quiero tu publicidad. Pero por lo menos di. Sin decir el nombre. Pero esto es gracias a suscriptores de otro canal. Que han traído en tal, ¿vale? Y no quiero en tal, no quiero en tal. Pero bueno, agradecer a esas personas por darme a conocer. Lo que digo, un reconocimiento. Es el mismo Humero de 2017. El cual quería que se le aportase fama. Sin hacer nada, tío. O sea, esta es la película que estuvimos el otro día describiendo. ¿Os acordáis? Lo que pasó con Reu. Lo que pasó con muchísima más gente. En plan. Ay. No me han mencionado. Y fui yo el que inicié todo. Pobrecito de mí. Tío. Cúrrate las cosas, ¿sabes? Si no, cállate. No, la gente, no. Se lo atribuye para él. Se hace su vídeo, su película. Que me parece bien. Pero, ¿cómo funciona? ¿Vale? ¿Pero quién se piensa que es, tío? Pues si Seth ha crecido por tal y como juega. Se piensa que ha crecido por él, ¿sabes? Así que. ¿Qué querés que te diga? Luego, sin hablar conmigo. Sin conocerme de nada. Me hace cuatro vídeos. ¿Vale? Cuatro vídeos. Me parece bien, pero ¿qué pasa? Que solo vives de mierda. Y eso lo... Se lo ha llamado él a sí mismo. Yo no he dicho nada. Lo dije aquí a la cara. Se lo dije aquí. Aquí. En micrófono. Digo, haces un contenido de mierda. Eres una basura. Como persona no te conozco. Pero como streamer eres basura. No traes más que basura. ¿Vale? No sé qué. En la calle. No sé qué. No sé qué. Y se piró como un niño chico. Y luego tengo que irte a hacer otro vídeo. Bueno, espérate que los 400 segundos de pedorretas... Ay, Dios. El señor fuertecito. Hay que tomar menos botes de estas mierdas, ¿sabes? Para estar fuertecito. Y hay que darle un poquito más al coco. ¿Vale? Porque esa es la diferencia. Aquí está haciendo una denuncia pública de que la gente que consume botes de proteínas, de hidratos o lo que sea, ¿vale? Es estúpida. Cuidado que aquí te están metiendo en un buen embolado, macho. Bueno, esto es una denuncia pública que está realizando. Obviamente esto no va a quedar impune. Porque ya no es solo meterse conmigo. Se está metiendo con cualquier persona que vaya al gimnasio y que tome botes de proteínas. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en las redes. Porque quien ríe último ríe mejor, humero.